¿Vos no conociste mi departamento de La Prida? No, La Prida. En la puerta tenía un póster de Gardel. ¡Me lo hicieron mierda! Entraron a patadas, me pusieron un pulóvel en la cabeza y rompieron todo. Después me llevaron un auto con los pies de ellos encima. Me pegaron un culatazo. Cuando me desperté, estaba desnuda arriba de una mesa donde empezaban a picanearme. Y en algún momento vino alguien y me puso un estetoscopio y le dijo que pararan. No estoy segura si fue ese mismo día. Perdí un poco la noción del tiempo y... Es como si se me hubiera roto algo adentro. Que ya no sé si tiene arreglo. Todavía me despierto ahogada a la mañana. Y estoy allí colgada. Me meten la cabeza en un tacho de agua. Después de siete años todavía me ahogo. Cuando salí de allí... Me dijeron que había estado 36 días. Había adelgazado 12 kilos. Y me habían hecho todo el tratamiento. Al principio... Me libré de las violaciones. ¿Sabés por qué? Porque el... El que vino a casa... Al único al que le miré la cara... Me sonrió y me dijo... A vos te voy a guardar para mí. Y después... Yo le oía a la voz todo el tiempo cuando venía. Y preguntaba si se habían acordado de guardarme. Tengo terror de oír su voz en la calle o en el subte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te hicieron eso?